Romántico S.M.M. De mil amores yo me voy, si así lo quieres Desde mañana o desde hoy, si lo prefieres Ni que me estorbe ni que estorbar, ni que me ruegue ni rogar Ha sido mi pilosofán, en los quereres ¡Que vean los labios! Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna, para que buscar las flores Si vas a ser feliz, feliz, como ninguna De si ahora mismo yo me voy, de mil amores Si vas a ser feliz, feliz, como ninguna De si ahora mismo yo me voy, de mil amores No sé a dónde te me pides Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me gustabas Y eso mal que viene a mí, me consolaba Debe desaparecerte, como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento Que pasaron muchos años Es que no puedo olvidarla, no Sufro y me muero por verla Una vez más Es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Así suenan mis metales esta noche Y él es el menudo sin sofá Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Con ver, no nos busquen más Solo nos debe importar Lo que te doy, que me da Un frijoncito para nosotros Si tú lo quieres, voy a buscar Con un letrero con letras grandes En el que diga No voy a estar ¡Vaya amor! ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Sobre todo los amigos Menor de más luchar contra todo tu encanto Y yo les quedé contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrobo Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma no diga el amor que yo por ti sentía ¿A quién le dará todo lo que no me diste a mí? En llorar por mí como yo algún día Muchísimas gracias por los aplausos Que Dios se los pague